Hola, ¿qué tal? Vamos a leer ahora la biografía de Juan Boscán, un poeta español muy importante con unos sonatos magníficos, por lo menos que han quedado en la historia de la literatura española. Dice así, Juan Boscán, nació en Barcelona alrededor de 1500, murió en la misma ciudad en 1542, viajó mucho en su mocedad, casó joven, fue hallo del futuro duque de Alba y pasó buena parte de su vida en Barcelona o en la corte de Carlos V. Estando con ella en Granada, conoció al embajador de Venecia, Andrés Navajero, cuya influencia le hizo abandonar los antiguos metros castellanos por el endecasílabo de los poetas italianos, llevando así a cabo, juntamente con Garcilaso, de quien era gran amigo, una trascendental reforma de la lírica castellana. La muerte de Garcilaso fue reuniendo los versos de éste para publicarlos junto con los suyos, pero la muerte los aprendió a su vez antes de terminar la tarea y fue su viuda la que hubo de publicar el libro en 1543. En la edición de Epnat, 1835, que solo comprende las obras de Boscán, éstas aparecen divididas en tres libros, el primero con las poesías escritas en los metros y el estilo de los antiguos poetas, por lo que el mismo autor las denomina a la castellana, consistentes la mayoría en villancicos, glosas y letrillas. El segundo con 92 sonetos y 10 canciones, compuestos al itálico modo, y el tercero con la traducción de la fábula de Museo Ero y Leandro, y un poema alegórico-erótico que se considera comitación de uno italiano de Bembo. Tradujo también una tragedia de Eurípides, que no llegó a primirse, y en 1534 publicó la versión, que le asegura un lugar distinguido entre los poesías de la época, de Il Cortiliano, de Castiglione, cuyo original le fue enviado por Garcilaso, que revisó la traducción y le escribió acerca de ella una carta que Boscán utilizó como prólogo. El padre Mariana, en su historia, le atribuye una obra histórica, las guerras de su tiempo, que se conservaba manuscrito en la Biblioteca de Madrid con el título de Memorias del año 1462. Bien, Juan Boscán, como vemos, es un renovador de la lírica castellana española, y tiene unos sonetos magníficos. Vamos a compartir unos. Este está enumerado con el número 17 y dice así. Ya canso al mundo y vivo todavía. Llevo tras mí mis años arrastrando. Mis amigos de mí van murmurando. Yo ando ya escondiéndome del día. La noche sigo, más mi fantasía. Me está entre las nieblas espantando. La soledad doquiera voy buscando, pero a las veces busco compañía. Viene mi mal con tan cruda figura que el alma no le tiene el rostro firme. Quiero huir de tanta desventura. Yo deseo también tras ella irme. Más amor, la costumbre y la aventura me salen y me tienen al partirme. Bien, ahora vamos con él. Vamos a leer tres y en orden. El 61 dice así. Dulce soñar y dulce congojarme. Cuando estaba soñando que soñaba, dulce gozar con lo que me engañaba, si un poco más durara al engañarme. Dulce no estar en mí, que figurarme, podía cuanto bien yo deseaba. Dulce placer, aunque me importunaba, que alguna vez llegaba a despertarme. Oh sueño, cuanto más leve y sabroso me fueras si vinieras tan pesado que asentaras en mí con más reposo. Dormiendo al fin fui bienaventurado y es justo en la mentira ser dichoso quien siempre en la verdad fue desdichado. Bueno, vamos a leer el tercero y último de esta parte. Es el 65. O en esta edición está numerado con el 75. Como después del tempestuoso día, la tarde clara suele ser sabrosa y después de la noche tenebrosa, el resplandor del sol placer envía. Así en su padecer el alma mía con la tarde del bienes tan gozosa que se entrega en una hora que reposa de todos los trabajos que tenía. Mas este bien no suele ser barato. Mucho cuesta tan fuerte medicina y es lo peor que presto ha de pagarse. Es reposar de un hombre que camina que a la sombra descansa un breve rato para luego volver a más cansarse. Bien, así concluye este tercer soneto de Juan Boscan. Está incluido la antología de poetas líricos castellanos con una edición preliminar de Roberto F. Giusti o Giusti y bueno, una condición de Conaculta y la editorial Océano. Está impreso en España en el año de 1999. Bellísima. Si lo pueden consultar en biblioteca, como yo lo he hecho, háganlo. La verdad, vale mucho, mucho la pena leer. Hasta pronto. Gracias por leer. La Jorota Ilustrado, México, 2024. 2024. La Jorota Ilustrado, la Jorota Ilustrado, la Jorota Ilustrado, la Jorota Ilustrado,